A final de cuentas, el momento en el que también yo abrí la aplicación, era un momento en el cual yo también estaba muy vulnerable. Creo que es una muy buena forma de acercarte a conocer gente que no encontrarías de otra forma. Tiene una foto en el gimnasio, entonces seguramente es súper narcisista y solamente piensa en su aspecto y seguramente solo va a estar pensando en dietas y no, guacala, y le das que no. Como que necesito tener una seguridad y una autoestima para poder como empoderarme a decir, bueno, igual y no sale, ¿no? Son fotos demasiado producidas y que no estoy segura de que sea de la persona. Entonces para mí en esa época pues no me ayudaba nada estar estoqueando o estar viendo parejas felices cuando yo me estaba muriendo de las tristezas. Por motivos culturales, biológicos y ahora digitales, las mujeres son las que nos eligen a nosotros. El match depende de ellas. Así es el complejo asunto de conocer a alguien en las aplicaciones de citas en línea. Esta nueva forma de encontrarnos nos ofrece nuevos términos y condiciones, también nuevas oportunidades y amenazas. Puedes ahorrar tiempo para conocer a un posible interés romántico o vivir una mala experiencia que te puede poner en peligro. ¿Qué foto poner de portada? ¿Cuánto compartir en la biografía? ¿Cómo encontrar lo que estás buscando? ¿Qué estás buscando? Yo soy Rafael López, médico psiquiatra, y te invito a conocer las experiencias de cuatro mujeres en las aplicaciones de pareja. En este episodio, platicaremos con una chica que no disfrutó para nada el poco tiempo que utilizó las aplicaciones de citas en línea. A decir de ella, se sintió acosada, presionada y durante varias semanas se quedó con una muy mala sensación emocional. Aunque estas aplicaciones estén siendo cada vez más comunes y haya muchísimas personas con buena experiencia, a decir de ella, jamás volvería a utilizar estas aplicaciones. Se sintió profundamente culpable por haberse sometido a una situación de alto riesgo que no le iba a aportar absolutamente nada. Vamos a platicar con ella y escuchar las preocupaciones del tema de la seguridad en las aplicaciones de citas. Entonces, platícame, ¿cuándo te enteraste y cómo te enteraste de que existía una aplicación que se llamaba Tinder, Bumble, no sé cuál hayas usado? ¿Pero cómo llegó la aplicación a tu vida? Pues la aplicación en general, pues porque fue como una época en la que se puso muy de moda las aplicaciones y como mucha gente de la que estaba alrededor mío empezó a utilizar la aplicación. Ok. Empezó a decir como, ah, es que está muy de moda, es que te puedes meter, puedes conectar a mucha gente. Gente de tu edad. De diferentes, o sea, de mi edad, gente un poco más grande, incluso gente más chica, o sea. ¿Quién fue quien te dijo, úsala? Compañeros del trabajo. O sea, compañeros del trabajo que eran como que estaban muy metidos en ese rollo de, me metí, quise conocer gente. Yo me iba a tal cosa, o sea, conocer gente nueva. Y está súper padre porque conoces mucha gente de diferentes partes y, o sea, de diferentes edades y de diferentes actividades, por así decirlo. O sea, lo que escuchaste de la aplicación fue, está padre, te sirve para conocer gente nueva, para ampliar tu círculo social y, pues, evidentemente, para conseguir pareja. Sí, en general, por ejemplo, la gente que la estaba utilizando en ese momento ni siquiera era como que buscara pareja como tal. O sea, lo que querían era como probar y, de hecho, mucho era más como conocer gente y ver qué salía. O sea, ver qué salía y, pues, muchos no buscaban como una relación fija. O sea, de buscar pareja de relación fija, sino pareja de alguien con quien salir y de con quien tener a lo mejor algo. Porque, pues, había las dos partes, las que querían conocer gente como para salir y ver si se daba algo más serio o como la gente que dijo es la aplicación para conocer y tener nada más algo casual. O sea, entonces tenía yo como las dos partes, pero era de utilízala, conoces mucha gente. O sea, eso fue lo que escuché y estaba muy de moda. ¿Cómo te convencieron? O sea, ¿te acuerdas que dijiste, pues, va? ¿Por qué dije va? Pues dije, pues, vamos a ver qué sale. Literal, vamos a ver qué sale porque quería ampliar como un poco más como el círculo social. Porque la gente con la que en ese momento me relacionaba, pues, ya tenía como muy establecido muchas cosas. Y entonces era de conocer a alguien que fuera completamente, pues, diferente. O sea, que estuviera haciendo como otras cosas diferentes. Y, pues, no sé, ver qué salía de ahí. O sea, la idea no era ver si conseguía yo una pareja con la cual le fuera yo a casar. O sea, más bien era como ver conocer a alguien y ver qué se daba. Pero poder hacer cosas diferentes a las que podía hacer con gente con la que en ese momento estaba relacionada. ¿Qué tanto te tardaste entre que empezaste a escuchar de la aplicación y que dijiste, ah, yo creo que sí la voy a bajar y que la bajaste? Uy, yo creo que sí, como dos, tres meses. O sea, sí. No fue de hoy, está padre la aplicación, este, métete. Ah, sí, a ver, voy a abrir ahorita mi perfil. No, en realidad, no. De hecho, no sabía mucho cómo funcionaba tampoco. Entonces, ya como que te iban platicando las personas. ¿Tú te acuerdas cómo pensabas que funcionaba? O sea, porque en esos tres meses seguro dijiste, ay, pues, esto ha de ser como así o te daba algún miedo en particular, se te antojaba por algo. O sea, ¿qué era eso que estabas pensando en esos tres meses antes de dejar la aplicación? Como el miedo, precisamente, de que a lo mejor había mucha gente que no iba con el mismo fin de decir nada más conocer gente y ver qué hacer. O sea, a lo mejor alguien que tuviera como ciertos intereses y hacer cosas, sino más bien conocer justamente gente que nada más buscar algo como casual, o como muchos de los conocidos que la tenían en ese momento, era, es una aplicación literal para conocer a alguien con quien tener sexo, por ejemplo. Entonces, era como la parte que a mí no me llamaba la atención, pero como había personas que tenían como, pues, la cosa de si conocía a alguien, estuvo súper padre, o sea, salimos y... O la parte de conoces amigos, o sea, no necesariamente relación de pareja, sino conoces a alguien de diferente y es hacemos cosas, vamos aquí, vamos allá. O sea, gente con tus mismos gustos o con la que en ese momento podías compaginar. Gente socialmente diferente, pero que comparte ciertos gustos contigo y que puedes, ¿no? Que no necesariamente era una pareja, o sea, yo no me metí por la idea de decir voy a buscar a alguien porque quiero una pareja, sino más bien era como a ver si conocía más gente, ampliar el círculo social para poder hacer otro tipo de actividades que a lo mejor en ese momento me podían llamar la atención y que mi círculo de conocidos o amigos no podían o no querían o no coincidíamos. Y mi miedo era que conociera gente que iba solamente por buscar como el sexo, el... Sí, sí, sí. Una salida de una sola vez y ya. ¿No? O sea, evidentemente sabías que existía la posibilidad y de alguna manera creo que no hubieras estado negada a tener una pareja, pero la idea para ti casi casi era quiero hacer nuevos amigos. Nuevos amigos y nuevas cosas. Quiero conocer gente con la que pueda hacer otras actividades. Exacto. Ok. Y entonces dijiste, va a la bajo y ¿tú te acuerdas que sentiste al bajarla? Porque, o sea, había emoción, había miedo. O sea, ya que la dijiste, a ver, ¿cómo hago mi perfil? ¿Qué estabas sintiendo en ese momento? Bueno, en realidad fue más como miedo. O sea, no fue como tanto... O sea, sí la bajé y sí dije, va. O sea, vamos a bajarle, vamos a ver qué sucede. En realidad tampoco hice un perfil súper elaboradísimo de poner muchas cosas. O sea, fue un poco como vamos llenando los espacios. Sí, como que lo voy a ir armando en el camino. O sea, literal, lo mínimo que me requería poner fue lo que puse. O sea, no fue así una lista de cualidades y qué me gusta y qué no me gusta y qué quiero hacer y qué quiero. O sea, fue literal casi casi como lo mínimo indispensable que tenía yo que poner para abrir el perfil. Ok. Y dije, sobre la marcha, pues lo iba yo a ir haciendo. O sea, sí, más bien fue como prueba de decir, lo voy a abrir, voy a ver qué sale, qué tipo de personas aparecen y ver si me llama la atención esto o simplemente lo cierro en realidad. Y entonces hiciste así un perfil austero. O sea, foto, nombre, este. Una pequeña descripción o sin descripción. Sí, una descripción, pero, o sea, no las descripciones que de repente parecían así de todo lo que han hecho en su vida o todo lo que quieren. No, una descripción así breve, concisa, gustos, intereses y nada más. O sea, fue unas cuantas fotos, o sea, y ya. Ok, de acuerdo. Entonces empiezas a utilizar la aplicación. Y cuáles fueron como tus primeras impresiones al ver a las personas que estabas buscando. Supongo empezaste a ver diferentes perfiles de chicos y demás. ¿Y qué notaste? Que la gran mayoría, o sea, mucho de la gente que me aparecía, pues había muchos perfiles que directamente decían lo que querían, ¿no? O sea, yo vengo a buscar pareja o yo vengo a buscar amistades, ¿no? O sea, o busco personas que quieran algo más allá, ¿no? O sea, o algo de unas, o sea, sí me encontré mucha gente que era como muy directa, como muy específica de lo que quería. Sin embargo, por ejemplo, pues yo me fui más como hacia la gente que tenía como la cosa de quiero conocer personas o quiero hacer lo mismo, ¿no? Ampliar círculo social, hacer nuevos amigos, conocer nueva gente, hacer nuevas cosas. Me fui más como ese tipo de perfil. Incluso había gente que ponía no estoy buscando una relación. Entonces, va. O sea, ese era como el tipo de gente que a lo mejor me podía llamar la atención. Y los otros, evidentemente, ni siquiera, o sea, como que no me interesaba ni verlos. O sea, automáticamente como me iban apareciendo, los iba yo. Como me dediqué más como a ver los perfiles de personas que buscaban lo mismo que yo. O sea, como amigos, ampliar. ¿Encontraste muchos perfiles de hombres que estuvieran buscando novia, así como una relación formal? No, ninguno. O sea, en realidad así, o sea, sí lo ponían como el de busco. O conocer a alguien y ver qué pasa. Ojalá que lleve una. O sea, ojalá que llegue algo más, ¿no? Algo más así. O sea, ninguno que dijera, vengo en busca de pareja. O sea, era como de busco encontrar a alguien y que ojalá que se den las cosas. Sí, pero no tanto. O sea, no encontré algo así tan de decir, ay, mira, me encontré mucha gente que anda buscando pareja. Me encontré, sí, gente que quería, o sea, que era la finalidad, pero no lo ponían como de principal opción, sino como que quiero conocer gente porque me gustaría tener una pareja. Este, pero encontré más el perfil de hombres que buscaban más como el de más como algo casual. O sea, tal cual así sexo casual y lo decían súper directo. A lo mejor muchos sí lo ponían como directo y muchos lo ponían como el de indirectas, ¿no? De este, si me vas a contestar es porque sabes que va a haber algo más, ¿no? O sea, cosas que a lo mejor no te lo ponen tan textual, pero que incluso. Que sí es claro también. Incluso hasta por los perfiles, los intereses que ponían así como de fiestas, tomar la party, este. Ok. O sea, por lo que sabías que no era alguien como para decir vamos a salir porque vamos a ir a un concierto, vamos a ir a un. Y digamos que esos dos mundos los descartaste, los de chicos que buscaban sexo casual y, aunque eran pocos, los que buscaban directamente una relación de pareja. Sí, o sea, porque yo siento que es difícil como que tal cual alguien diga vengo a buscar pareja y que nada más porque alguien te llame la atención su perfil digas así, justo quiero ese porque quiere buscar pareja. O sea, yo creo que todo se basa como de conocer a la persona y más fácil como de amistad. Si se da algo bien después, pues el tiempo lo irá. A lo mejor hay química inmediata, pero no me interesaba. O sea, mi finalidad no era buscar pareja. Entonces no escogí como perfiles de gente que dijera yo lo que quiero es ahorita una relación. Ok, de acuerdo. Y qué tal te fue, digamos, en oye, estoy encontrando, pues no tan fácil o no tan difícil, no sé, chicos que me gustó su foto, me gustó su descripción. ¿Qué tanto encontrabas algo que te gustara y qué era lo que te gustaba de los perfiles que veías? ¿Qué tanto encontré? Pues no te podría decir como una cantidad así específica, pero yo creo que del 100% de los perfiles que veía, a lo mejor un 30% era el que coincidió un poquito como lo que yo andaba buscando. Que físicamente, entre que los intereses, entre que todo, entre un 20-30%. Entre que estaba guapo, en que se describía bien, en que tenía algún detallito que te llamó la atención. Sí, que sé, yo concuerdo con esto o me gusta esto o haz esto que yo ni siquiera en la vida lo he hecho, pero suena interesante y estaría padre conocer ese mundo, así como un 20-30%. Cuando ves el perfil, cuando empiezas como a platicar, o sea, cuando ya empiezas como a hacer la interacción con ese 20-30%, en mi caso creo que se redujo como a un 3%. Sí, se va reduciendo el mundo mucho, ¿no? O sea, era como, ah, se veía interesante, pero resulta que, ¿qué te pasaba a la hora de los mensajes? Muchos, que a lo mejor sí era como, ponían en su perfil como muy de quiero conocer gente nueva y hacer cosas nuevas, pero que a la hora que ya empezabas a platicar era como de, oye, ¿y cuándo nos vemos? ¿Y qué te parece si nos vemos, si voy a tu casa o vienes a mi casa? O sea, que ya no es como, o sea, evidentemente. Me estás mintiendo. Sí, si estás poniendo que quieres conocer gente nueva, pues también como de, oye, o vamos por unos tragos y después vemos qué pasa, o sea, eso ya era como de, o sea, si está, o sea, no. O sea, no te lo decían ni abierta ni veladamente en su descripción, pero a la hora que empezabas a compartir dos mensajitos con ellos, quedaba claro que también eran de este grupo que quería sexo casual. Sí, y también muchos que a final de cuentas, como yo entré con ese miedo también a la aplicación, de decir, pues porque como muchos de los que estaban alrededor mío, que utilizaban la aplicación, era para eso, que decía yo no quiero esa parte, y entré como con miedo, pues a final de cuentas, aunque me empezaban a hablar y demás, ponía de repente un poquito de trabas como para decir, si me hablaste ya dos veces, vamos a vernos mañana en un café. Sí, no. En realidad no, o sea, era como de, pues vamos viendo cómo es esta persona, por lo menos en cuanto a lo que platica, en cuanto a lo que medio coincidimos, y ya después vemos si se da, el irnos a tomar un café, o el vernos para ir a comer, o sea, o algo así. Entonces, era tu miedo y lo que hiciste fue un poco disminuir riesgos, decir, a ver, no voy, o sea, si justamente me preocupa encontrarme con una persona que no me es agradable por el motivo que sea, pues ponemos un poquito de trabas y seguimos platicando tantito más y luego le ponemos una fecha para vernos, a ver qué pasa, pero de principio, despacito. Sí, y además tampoco, o sea, lo tenía yo como conocidos que utilizaban la aplicación y pues era de, ay, pues lo utilizo como con 20 personas al mismo tiempo, ¿no? Para ver con cuál se da lo que sea, ¿no? O sea, 20 personas y a ver con cuál pega. Y a mí en general no fue como de, ay, vamos a abrir tantos perfiles o vamos a abrir tantas conversaciones, o sea, fue como de, ah, bueno, o sea. Fuiste selectiva hasta con las conversaciones, porque sí podrías tener abiertos 40 chats, o sea, 40 interacciones. Sí, pero en realidad tampoco fue como que me metí, o sea, bajé la aplicación, me metí y me la pasaba todo el día, o sea, a lo mejor la abría hoy y a lo mejor la abría yo dentro de cuatro o cinco días. Ok. Porque en realidad la aplicación no era como, ah, me quiero meter para, o sea, sí en forma de dedicarme a la aplicación, o sea, digo, evidentemente nadie se dedica 24 horas a estar en la aplicación. No, pero si le puedes dedicar un buen rato al día. Pero sí le dedico, o sea, si lo vas a abrir es porque le vas a dedicar tiempo. En mi caso fue como, pues vamos a ver qué sale, porque mi idea era conocer gente, o sea, gente nada más como para tener un nuevo círculo o más. ¿Con cuánta gente te habrás mandado mensajes? Yo creo que como con unas, yo creo que hay como 10 personas, 15 máximo, así, máximo. No muchas, pero para el tiempo que estuviste también fue un buen número. Te mandan mensaje y te digo, por lo mismo como que yo contestaba y era como tratar de hacer la plática, pues a lo mejor esa conversación de repente quedaba pendiente porque pues a veces decían, no, qué flojero, o sea, le mando un mensaje hoy y me contesta una semana después. Evidentemente ya no, o sea, por eso te digo, pueden a lo mejor sido 15, pero de las cuales esas 15 a lo mejor con varios, con la mitad platiqué tres, cuatro cosas. Ok, o sea, platicaste, platicaste, digamos, con cinco, con siete. Así de platicar más. Sí, de que se haya ampliado un poco más la conversación. O sea, o más tiempo, más constante, yo creo que a lo mejor como con unos tres. Ok. Sí, no, o sea, en general no dediqué tampoco a la aplicación lo que a lo mejor tendría que haber a lo mejor invertido en la aplicación. Ok. ¿No? En ese inter surgió que a lo mejor hubo uno con el que empecé a platicar un poco más, empezó a haber un poco más como de interacción, como que aunque había pausas en la conversación, porque no entraba yo a la aplicación, pues cuando regresaba tenía yo como cosas y pues siguió como mucho el contacto y fue como que con lo que ya me fui. ¿Qué cosas buscabas como parámetros principales para ya iniciar una conversación o continuar la conversación? O sea, desde, no sé, rasgos físicos, académicos, económicos, este, ¿qué cosas te eran importantes a ti para decir, va, vamos a platicar? Yo creo que las tres cosas, o sea, mucho el de, o sea, si era como el básico de a qué, o sea, como las tres cosas, o sea, un poco que hubiera algo físico que llamara la atención, segundo, pues también como los intereses de lo que hacía o lo que le gustaba hacer y pues también decir, pues como el nivel de decir. Como estilo de vida. Estilo de vida, estilo de, pues sí, estilo de vida, estilo de vida y a lo mejor, pues grado académico, porque a final de cuentas creo que es algo que también a mí pues me interesaba mucho, no que fuera algo acá súper. No, y tampoco es garantía de nada, ¿no? Te puedes encontrar con una persona de muy bajo nivel cultural que tiene maestría, pero es más bien raro y te puedes encontrar con alguien brillante, leído, que tiene secundaria, pero es más bien raro, ¿no? Entonces, de principio, si estás ahí como con pocas balas, pues dices, este al menos tiene licenciatura, algo, algo habrá ahí, este, hecho bien, ayudado o demás. Pero, por ejemplo, en rasgos físicos, yo he notado mucho que las mujeres, por ejemplo, se fijan mucho en temas de estatura. ¿Para ti es importante el tema de la estatura? Sí, es importante, más no es como primordial, pero bueno, a final de cuentas, o sea, no me gusta que sea alguien mucho más alto que yo, pero creo que nunca he tenido alguien que sea como más chaparrito. Ok. O sea, más o menos como del mismo. ¿Alguna cosa física que digas? Esto sí me es importante y me gusta mucho y algo que digas, físicamente, si hay esto o esto, híjole, no, o alguna de las dos. Me gustan un poco más las personas que son un poco más como atléticas, como más tipo deportista, más que, o sea, es. ¿Grandote de gimnasio levantapesas? No, 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 o sea, simplemente alguien como más atlético, no que esté marcadísimo físico-culturista, pero también, este, alguien que estéticamente sea un poquito más como del estilo deportivo, o sea. Ajá, como, como el clásico chico que juega a fútbol, soccer, o que corre, o que hace bici, ¿no? Un poco ese tipo de cuerpo. Sí, desde que hace algo de ejercicio, así, sin tener que estar completamente marcado, tampoco el que va al gimnasio todos los días, seis horas, tampoco. Y si tienes su pancita y demás, si dices... No, a lo mejor, tanto así, no, nunca he estado con alguien que sí esté como tal sobrepeso, por ejemplo. No, o sea, y no, 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 porque, no sé, final de cuentas, no, 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 no me ha tocado alguien así que me atraiga. Claro. No es como que yo diga, ah, no, si está así no me va a gustar, evidentemente tiene que ver otras cosas aparte del físico, pero nunca me ha tocado que haya como atracción con alguien así. Algo que digas de plano, híjole, es que... No era como el tipo de que si veía yo una foto así, decía yo, ah, pues a lo mejor me va a caer muy bien, o sea, simplemente no cumplía como, o sea, no me atraía a lo mejor en el aspecto físico y pues ya, o sea, por mucho que a lo mejor en otros intereses fuera algo muy parecido, en ese sentido sí. Claro, es como de alguna manera la aplicación te lleva a que esa es una primera puerta de entrada, tu imagen. Sí. No, algo que en los chicos digas, híjole, es que tal característica, si está o si está ausente, ahí sí ya es un no puedo. Alguien que se vea muy desaliñado. Ok, un tema ahí como de... Como descuidado en su persona. Ajá, no hay manera. Ok, oye, ¿y tú qué piensas como mujer de que del otro lado haya... Hay alguien que ve tu foto y que lo primero que está evaluando es tu imagen y que dice esta chica me gusta y entonces le hablo o que dice esta chica no me gusta y entonces de alguna manera es un bateo ahí y la rechazo. ¿Tú qué sientes o qué piensas en este tiempo que usaste la aplicación como de me están evaluando por mi imagen del otro lado? Sí, pero a final de cuentas es algo a lo que ya sabes que vas, o sea, porque no estás conociendo a la persona porque escribió su descripción y no hay foto y dices me llamó por la atención, por lo que le gusta hacer. O sea, a final de cuentas lo mismo, así como a mí me pasaba, que alguien pudo haber visto mi foto y decir, o sea, no me llama la atención, aunque me encanta perfectamente, o sea, o estoy al 100% compatible con ella en intereses, pero no me gusta físicamente, no me siento como de mal, o sea, pues a final de cuentas es lo mismo como si conoces a la gente por fuera, o sea. Claro, pero a lo mejor por fuera, no sé si te haya pasado que de repente uno dice, esta persona que me fascina, si la estuviera lloviendo de pura imagen. Claro, pero ahí ya puede haber un cierto tipo de atracción porque ya tienes el contacto con la persona, o sea, en mil personas que conoces, que dices, si lo hubiera visto en la calle a lo mejor no lo hubiera volvido a ver, o a lo mejor esa persona tampoco nunca me hubiera dirigido a la palabra, pero coincidimos en algún momento en el cual platicamos, en el cual convivimos, pues eso llevó a que surgiera la atracción, pero al utilizar este tipo de aplicación, pues vas directamente como que de primera entrada a lo físico. Y no te ofende que del otro lado pase lo mismo. No, por supuesto que no, porque al final de cuentas va implícito cuando bajas ese tipo de aplicaciones. Ok, de acuerdo. Oye. O sea, no es como de, ay, nadie me escribió hoy, qué triste, entonces me voy a deprimir porque seguramente a nadie le guste. Pues no, o sea. Claro, que sí puede pasar. Sí, claro, pero te digo, en mi caso, como ya, o sea, como sabía un poco de, pues subes tu foto y si a alguien le gusta, pues ya después investigará si le gustas en todo lo demás, como igual a lo mejor no le gustas y resultaba que eras el alma gemela de esa persona. Oye, y te encontraste a alguien conocido, primera pregunta y segunda pregunta, ¿te daba pena, te preocupaba encontrarte gente conocida dentro de la aplicación? Sí, sí me llegó a preocupar, o sea, sí me llegó a preocupar como el hecho de decir qué tal que me aparece alguien que conozca, porque al final de cuentas para mí era como la aplicación de, como decir, qué raro que te encuentres a alguien conocido, o sea. Claro, además, digo, creo que puedes fácilmente pensar, seguramente este chico, esta chica que me estoy encontrando, a lo mejor anda buscando sexo casual, por ejemplo, y sí puede generar una imagen de ti allá afuera. Y era más por eso, como el decir, encuentro a alguien y pues a lo mejor esa persona dice, ah, mira qué chistoso, nos encontramos y hasta ahí se quedó, no pasa nada, como igual, pues sí te da ese pequeño temor de decir qué va a pensar, de que a lo mejor también ando buscando lo mismo que él, ¿no? Claro. O que a él le va a preocupar que ahora yo ya sé que él está buscando eso, ¿no? ¿Y te encontraste a alguien conocido? No. ¿A nadie? No. Ok. No, porque en realidad utilicé muy poco la aplicación. Ok, de acuerdo. O sea, no estuve tanto tiempo como para decir, como para decir, bueno, entre más tiempo lo utilices, más posibilidades hay de que te encuentres a alguien. Sí, sí, por supuesto. Oye, y entonces, total, empiezas a mandar mensajes, tal, y empiezas a incrementar la conversación con alguien y luego, ¿qué pasó? ¿Qué onda? Empezamos a platicar, empezamos a conocer, ya sabes, este... O sea, hubo un chico que sí pasó los filtros, ¿no? Porque fuiste poniendo filtros, desde primero la imagen, la descripción, luego los primeros mensajitos y de repente todo iba bien. Sí, bien, en el sentido que seguíamos platicando. O sea, seguíamos platicando, fueron surgiendo como cosas de intereses comunes y de cosas que de repente a lo mejor él hacía como de hobbies, que a mí pues me llamaba la atención conocer. Entonces... ¿Algún en especial te acuerdas que habías dicho, ah, estaba padre esto? O sea, algo en especial que dijera, ay, está... ¿Sí? ¿Algún joven que recuerdes que haya tenido que te haya llamado la atención o no? Así, uno específico como tal en este momento, no. O sea, sí, ahorita no recuerdo cuál fue el que dije, ah, está padre, pero hacía como muchas cosas diferentes. O sea, hacía como de todo un poco. Pues habla de alguien deportista. Exacto, y como de hacer cosas al aire libre. De hacer cosas al aire libre. Exactamente. Diferentes. Tenía licenciatura, asumo que no tenía sobrepeso, hacía actividades diferentes, cosas que sonaban interesantes. Empiezas a platicar de él. ¿Y cómo fue avanzando la conversación? ¿Cuántos días habrás compartido mensajes? Yo creo que habrá sido como una semana, una semana, semana y media, que fue como más constante, y de ahí fue como el de, bueno, pues igual hay que vernos un día, y fue como vamos a vernos un día para ir a tomar un café, entonces, o vamos a comer. Ah, pues está padre, ¿no? O sea, y si ya fue como, no, el de vamos a vernos y parecía más como el de realmente, pues hay que platicar en persona y pues... Sí, oye, hemos estado platicando de esto, va bien. Sí, en lugar de estar platicando por mensaje, ¿no? Por mensaje, que la verdad es que es bastante incómodo estar platicando por mensajitos, nos vemos y seguimos esta conversación en un café. Exacto. ¿Y luego? Y por una u otra circunstancia, habíamos quedado en una fecha, no se pudo, o sea, fue de, ¿sabes qué? Que siempre no se va a poder, porque habíamos quedado, bueno, ahorita es muy pronto así de mañana, decir mañana nos vemos, entonces fue así de, ¿sabes qué? Nos vemos en tal fecha, era reciente, o sea, tampoco era como nos vemos en un mes, o sea, fue algo reciente de, oye, ¿qué te parece si lo planeamos para que nos veamos tal día? Ah, sí, perfecto, nos vemos. Nos vemos el jueves, por decirte. Exacto, nos vemos el jueves y vamos a ir a tal café y ahí nos vamos a ver y todo, y ya de ahí vemos si hacemos alguna otra cosa, vamos a algún museo, alguna cosa por ahí cercano, o sea, hacemos algo, ¿no? O sea, lo que en ese momento surja, ¿no? Para, o sea, no fue como hicimos un plan de todo lo que íbamos a hacer, fue de nos vemos, platicamos, y pues ya de ahí vemos, pues vamos al cine, vamos a un museo, vamos a caminar, vamos a dar la vuelta, o sea. O nos vemos otro día. Exactamente, o sea, fue de, ah, pues, no, o sea, simplemente vamos a vernos para un café, ¿no? Quedaron. ¿Y luego? Y no se pudo, se atravesaron ciertas cosas, no se iba a poder, entonces simplemente fue como el de, ¿sabes qué? Pues me da mucha pena, pero justo no voy a poder ese día, este, y fue de, ah, ok, muy bien, va, oye, ¿qué te parece si mejor, este, pues de una vez quedamos en la otra fecha, ¿no? O sea, quedamos ya en qué otro día, ¿no? Y, y fue de, déjame checar qué día, o sea, podemos, que coincidamos, o sea, que coincidamos los dos, ¿no? O sea, que coincidamos tanto en el día como en el horario. No, pues, ¿qué tal día? No, pues, que no se puede. Yo, bueno, ¿qué tal día? No, mejor. Bueno, sí, este, nos vemos. O sea, empezó a ver como de no coincidíamos, y entonces empezó a ver como un cambio de actitud, como el de, a ver, no, ya dime la verdad, se me hace que me estás, o sea, que me estás diciendo que no puedes porque no me quieres ver. Ok, o sea, entonces empiezan a surgir algunos pequeños problemas y notas un cambio de tono. Sí, como que más de, como de decir, a ver, no, seguramente no me quieres ver, porque me estás poniendo muchos perros. ¿Y qué dijiste? Entonces fue como que dije, a ver, o sea, pues, un momento que es como, ¿no? O sea, no te estoy diciendo que no nos vamos a ver nunca, nada más te estoy cambiando pues uno, dos días, o sea, no, no es. Sí, sí, le ponemos nueva fecha, no pasa nada. Y un poco tú hasta ahí dijiste, ok, sí noté el cambio de actitud, entiendo que a lo mejor tiene sus dudas, pero no te preocupes, le ponemos fecha, respondiste tú con qué actitud, con qué tono. O sea, dejé como de decir, bueno, en este momento voy a ver qué tengo que hacer para cancelarlo, para verlo, porque pues no era lo primordial en mi vida. Claro. O sea, era como el de, pues, cuando coincidamos en tiempo, pero fue, empezó. No, y era pasado mañana nos vemos. Ajá, exacto. Y fue así como de empezar a recibir los mensajes de, a ver, pero ¿por qué siempre no pudiste? O sea, a mí se me hace que no me quieres ver. Sí, estoy diciendo que no puedo. O sea, no puedo por X razón. No, no, pero, a ver, dime la verdad, si es porque no puedes o porque, este, ya no quieres. O sea, nada más te estoy cambiando el día. Ok, ok, pero entonces ya dime qué día, a qué hora y en dónde. No, pues, todavía no te puedo decir, o sea, la chance, este, de ver qué, de ver qué, 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 qué podemos hacer, a qué día, bien, para que, pues, no vuelva a pasar lo mismo, de que aún nos podemos ver. No, no, pero es que ya dime ahorita la fecha. No, no te puedo decir ahorita si sí nos vemos mañana o pasado y si nos vemos a las doce del día. ¿Qué empezaste a sentir? Sí, entonces empecé a sentir como mucha presión. O sea, cualquier persona, o sea, si a mí me hubiera dicho, oye, ¿qué crees? Este, que me surgió algo en el trabajo y no voy a poder salir temprano. Entonces, este, ¿qué te parece si nos vemos más tarde o lo dejamos otro día? Ah, va, pues, si quieres otro día, ¿no? Y hasta ahí, ¿no? Pues, oye, ya esperaría yo a ver qué me dice, ¿no? Evidentemente, si la persona por alguna cosa se arrepintió, no lo va a volver a sacar al tema, ¿no? Por lo que tú quieras. En ese momento encontró a alguien y ya, ¿no? Entonces, yo hubiera hecho algo diferente. Entonces, cuando empecé a sentir como el de, pero entonces, ¿cuándo nos vemos? Pero entonces, sí, entonces, ¿nos vemos mañana? Entonces, sí, a esta hora. Pero ya, confírmame, pero que ya no haya fallas. Fue como, pues, ¿por qué tanta insistencia? ¿Por qué tanta presión? Bueno, o sea, evidentemente, todavía ni siquiera nos conocemos para que ya me estés como que presionando de esa manera. Claro. Entonces, ya le dije, ¿sabes qué? Que no, no, este, no te puedo decir exactamente si nos hemos pasado o nos vemos dentro de tres días, o sea, y pues, tampoco me gusta mucho como, pues, que estés presionando de esta manera. Sí, 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 sí. O sea, yo ya me empecé a poner como el de, oye, pero tampoco me parece mucho como, pues, es la actitud de que me estés presionando como de que ya nos veamos mañana. O sea, ¿cuál es, pues, la prisa? No, pues, es que yo creo que te estás arrepintiendo. No, no es eso. O sea, simplemente que no es como hoy estamos platicando y mañana nos vemos porque, pues, empezando porque los dos tenemos cosas que hacer. Sí, sí, pero yo puedo dejar de hacer lo mío para ir a verte. Tampoco es el punto. O sea, tampoco es que tú dejes de hacer todo lo que estás haciendo en tu vida para que nos la conozcamos. Ni te conozco, mi hijo. Entonces, empecé a sentir como esa presión, esa insistencia. Y entonces, sí, también yo empecé a cambiar como la actitud de, ¿sabes qué? No me está gustando como el que, o sea, ¿por qué tanta presión, no? No, no, sí, perdón. No, bueno, sí, es que yo porque te quiero conocer, porque la verdad es que me llamas mucho la atención. Pero ya había prendido un foco rojo para ti. Eso es algo que a mí no me había como que parecido mucho. Sí. Y entonces, como que ahí se quedó la conversación, me siguió mandando como mensajes más tarde, como tratando de cambiar como todo el rollo, pero sí también yo siento que cambió un poco la manera en contestar a lo que me estaba platicando a lo mejor. ¿Y luego? Y entonces empezó como de, te siento, este, te siento rara, ya me vas a decir a cuándo nos vamos a ver. Y ya le dije, ¿sabes qué? Es que no me siento muy a gusto porque me siento presionada y pues a final de cuentas, este, pues no sé, no me sentí como que a gusto hace rato como, pues como te pusiste. No, sí, así, perdón, disculpas, no sé qué, cuando tú puedas, nos vemos, cariño, que no sé qué. Y entonces, este, pues a mí como que me empecé a poner otra vez un poquito como más distante de decir, va, ¿no? O sea, como que me empezó a dar un poquito ese miedo que yo ya tenía desde un inicio que bajé la aplicación, como el de, ¿y qué tal? O sea, ¿qué tal que, pues no es tan buena persona o no es tan así? Y por eso está como que muy de ya, 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 me empezó a dar como el miedo de decir, ¿y qué tal que pasa algo? Y entonces, pues dije, mejor me espero, ¿no? O sea, mejor, mejor lo pienso bien y ver en dónde, cómo, o sea, y empecé como que, exactamente, o sea, como que empecé mucho a mentalizarme en el de, pues, ¿no? O sea, como que esto ya no estuvo tan, o sea, ya no estuvo tan, tan así, pero bueno, ya me empezó a pedir el que mejor platicábamos por teléfono, no quise darle mi teléfono tampoco porque dije, pues si no me está gustando que me esté presionando por los mensajes de la aplicación, pues como que darle el teléfono, pues la verdad es que tampoco, pero pues siguió siendo como muy insistente con los mensajes de, este, ¿por qué no me haces caso? ¿Por qué no me contestas? O sea, cuando en general, pues yo nunca he sido de contestar en el momento inmediato y de ahí empezaron como a llegar mucho el de, es que creo que no me quieres contestar, oye, este, entonces ¿qué onda? Y entonces que sí nos vemos, entonces dime si sí o si no, si no para que entonces mejor ya, este, ni siquiera mueva mis cosas, que, pues yo no te dije que movieras tus cosas, o sea, yo en ningún momento te dije, mueve tus cosas para que nos veas, es que me, es que me haces hacer planes para que después a la mejor hora me canse, o sea, como que ya muy, muy, pues no sé, como, como agresivo, como, como si yo le hubiera hecho hacer cosas para que me pudiera ver y que a la mejor hora lo hubiera dejado plantado, cuando en realidad, pues ni habíamos quedado ni nada, y este, y pues la verdad es que sí no me, pues no me gustó, y pues sí le dije, ¿sabes qué? Yo creo que mejor ahí la dejamos, o sea, mejor nos ponemos de acuerdo para otra vez, y pues eso no le gustó, ¿no? ¿Y qué pasó cuando no le gustó? Pues se empezó a poner como más, más agresivo, a mandar ya mensajes como muy groseros, o sea, cambió completamente la manera de escribir, la manera de todo, pues así como a decir, pues a decir de cosas, este, y que nada que ver con lo que yo había puesto en el perfil, y ya como que salió ahí como las cosas de que hay, es que, este, pues como ya dando a entender como el de, ay, si tú ya sabes para qué es esto, yo no sé para qué tanto te haces, que no sé qué, yo te seguí el juego, o sea, para, pues de que nos viéramos y demás, pero en realidad tú ya sabías para qué era esto, y a la mejor hora te pones con que siempre no, o sea, cosas así. ¿Llegaste a sentirte francamente amenazada? Pues sí, o sea, sí, porque, pues ya la había yo, o sea, ya había yo platicado con él de muchas cosas, ¿no? De, pues, dónde trabajas, a qué te dedicas, o sea, como mucho el de, o sea, ya he llegado, o sea, no fue como el de que nos conocimos, platicamos dos, tres cosas y nos decidimos ver. ¿Qué datos personales tuyos consideras que tenía y que ya en ese punto no te hubiera gustado que tuviera por el mismo perfil como lo vas armando? O sea, pienso yo algo muy simple, por ejemplo, ah, pues yo estoy buscando una chica y le pongo 10 kilómetros a la redonda, y entonces yo ya sé que por lo menos te mueves en estos 10 kilómetros a la redonda. A lo mejor no es un gran dato porque, pues, 10 kilómetros es bastante, pero ya hay una localización geográfica y con un par de preguntas más a lo mejor puedo yo tener datos que me van guiando mucho más sencillo. Por lo que el perfil te pide o por lo que le hayas comentado en un mensaje, de las cosas que tú me quieras platicar, ¿qué datos ya no te hubiera gustado que tuviera, que sí tenía? ¿A dónde iba? O sea, ¿a dónde iba? Yo, por ejemplo, o sea, él sabía a qué, o sea, a qué me dedicaba, sabía a qué trabajaba, o sea, por dónde trabajaba. He notado en esta entrevista que en ningún momento has dicho a qué te dedicas, aquí, platicando tú y yo conmigo. Me da la sensación de que el hecho de que él sí sabía a qué te dedicabas, hace que hoy en día no quieras decir a qué te dedicas. Sí, claro, por supuesto. O sea, porque si en un inicio, como había pasado como ciertas preguntas, como ciertos filtros, como que parecía una persona como, pues, como muy, pues, una persona normal. Sí, 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 sí. O sea, no fue como los otros que me había tocado de, hola, ¿cómo estás? Oye, ¿qué onda? Este, nos vemos, este, para tomarnos un café y, pues, de ahí a ver qué sale. Oye, ¿sabes qué? Yo ando buscando, este, esto, te late, sí o no. Como que me había tocado este de que era como muy de lo mismo que en teoría yo quería, ¿no? Conocer a alguien que tuviera que salir. Salir, divertirte. Salir, vamos aquí, este, vamos a bailar, vamos a un antro, o sea, ¿no? Compartíamos ciertas cosas de, pues, vamos a un día, un viernes a bailar y, pues, la pasamos bien y hasta ahí se acabó y ya, ¿no? O vamos a un día a escalar y, pues, adelante porque yo nunca lo he hecho y estaría padre la experiencia. Entonces, pues, estuvimos platicando y en ese inter, pues, salen las cosas, ¿no? Oye, ¿a qué te dedicas? No, pues, yo me dedico a esto, tú te dedicas al otro. Ah, mira, qué padre, ¿no? O sea, más o menos ahí como que, ah, yo he trabajado en algo parecido y, pues, cosas en común, ¿no? Ah, oye, ¿y por dónde andas? No, pues, fíjate que yo trabajo entalado, ¿no? O sea, trabajo entalado, bla, bla, bla. Él tenía ya tu imagen porque tenía las fotos que tú subiste voluntariamente a la aplicación, ¿no? O sea, quedarse con esas fotos no es algo difícil, es algo relativamente, bastante, bastante fácil. Dos, sabía en qué localización de la ciudad estabas. Tres, sabía a qué te dedicabas y en dónde trabajabas. Es bastante información. O sea, no necesita uno tener mucha más información. Si él nos estuviera escuchando ahorita, él no conoce tu tono de voz, no platicó contigo, él no sabe que estamos hablando específicamente de él y creo esta historia podría aplicar para cientos de personas. Entonces, pues, me fue mal de esta manera. Creo que es una historia que podría aplicar para muchos. Pero estos elementos que él ya sabe, tú no los estás diciendo aquí durante la entrevista. Siento yo que para que él no sepa que tú estás hablando de él. O sea, te digo, a final de cuentas, no es como que tú des tu dirección de, ah, mira, justamente porque es algo que también yo había pensado. No, no, te cuidas. O sea, te cuidas en el decir, o sea, no voy a decir, oye, te doy la dirección de mi casa o te doy la dirección de mi empresa porque a final de cuentas no lo ocupas, ¿no? Pero sí dentro de la plática, pues, siempre sale como el de, oye, ¿y tú qué haces de la vida, no? O sea, ¿qué haces de la vida? Ah, pues, hago esto. Y aunque no le dices estrictamente en la empresa en la que trabajas, pues, sí, la zona en la que estás, ¿no? Claro. Y entonces, al momento en que se empieza a poner alguien en ese tono, como de presionar, como el de ya, 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 o sea, quiero ahora verte. O sea, sí fue como el de, a ver, momento, o sea, ¿por qué tanta urgencia? O sea, por mucho que a lo mejor una persona te súper encante, pues, yo creo que incluso hasta si conoces a alguien en vivo y en directo, ¿no?, que trabaja contigo, si te dice, sabes que hoy no puedo, no es como que te acerques a los 15 minutos y le digas, oye, pero entonces mañana sí podrás, oye, a la media hora. O sea, oye, ya lo pensaste, a lo mejor mañana sí te da tiempo, o sea, como que si vivo y en directo, tal vez no te anima, o sea, uno no se anima como a presionar tanto a una persona, o por lo menos en mi caso yo no lo haría. O si te presionan, es un dato de alarma, ¿no? Es decir, para las parejas, se conozcan donde se conozcan, o para tus amigos, lo conozcas donde lo conozcas. Si a la primera de cambios que se presenta un problema, la otra persona está respondiendo de una manera agresiva, intimidante, intrusiva, pues vale la pena dar dos pasitos atrás ahí, porque hay muchas personas que se quedan ahí y que luego, cinco años después, se preguntan por qué les están pegando dentro de las relaciones. Oye, ten cuidado, sal lo antes posible, porque esto pasa mucho en las relaciones de pareja. Vas dejando pasar poco a poquito las cosas casi sin darte cuenta y cuando estás adentro cuesta muchísimo trabajo salir. Se va uno acostumbrando a dejar pasar, dejar pasar, dejar pasar, ¿no? Entonces, en alguno de los episodios del podcast, les comentaba yo al público, les digo, la violencia avanza con la bandera del amor, ¿no? Entonces, ya hablando de una relación de pareja de, te amo tanto, oye, ¿para qué vas con tus amigos? Mejor no vayas con tus amigos, quédate a convivir conmigo y te voy quitando a tus amigos. Oye, te amo tanto que ¿para qué trabajas? Mejor quédate aquí, quédate a cuidar la casa y no trabajas. Y te van quitando el trabajo y te van quitando a la familia y te van quitando libertades, economía, mil cosas. Te van quitando autoestima con este principio de es que yo te amo tanto. Es que como tengo tantas ganas de verte, dime ya ahorita dónde y no me vayas a cancelar porque yo ya hice un esfuerzo. Y entonces ya creamos un pequeño entorno violento donde las cosas ya no están padres. Y vale la pena saber identificar y salir corriendo. Me gustaría preguntarte, ¿qué es lo menos grave que crees que pudo haber pasado con una persona así de insistente? De decir, híjole, resulta que sí salí con él, resulta que sí lo conocí y resulta que no lo quise volver a ver, pero ya me conoció, ya... ¿qué es lo menos grave que pudo haber pasado en tu imaginación? Probablemente tu imaginación no sea lo más real, porque nunca lo es, nunca es, la vida nunca es como nos la imaginamos, pero ¿qué es lo menos grave y qué es lo más grave que se te pudo haber ocurrido a ti en algún momento? Decir, híjole, y si lo hubiera conocido hubiera pasado, ¿qué? ¿Dónde están esos dos extremos de esa actitud que notaste? O sea, yo creo que a mí en ese momento lo que se me vino a la mente fue que pasara lo más grave, o sea, que justamente por eso es que dije, no, o sea, no me está gustando esta presión, ¿por qué realmente tanta la insistencia de que nos veamos ya, 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 ya? O sea, y el cambiar hasta la actitud y el tono, porque bueno, pues a final de cuentas será algo escrito, pero sientes cómo escribe la persona, ¿no? Entonces el sentir como este cambio y esta presión a mí me hizo como prender el, pues el decir, esto no está bien, por algo me está presionando tanto, en cierto momento sí me dio como el de qué hago, ¿no? Como, pues lo corto así de, ¿sabes qué? Olvídalo, o sea, ¿sabes qué? Olvídalo y hasta aquí llego y ya, ¿no? Porque dije, si me está presionando por algo, pues no sé, a lo mejor esto no es algo bueno, y si lo hago enojar más, ¿quién sabe qué es lo que pueda hacer? Porque a final de cuentas, pues ya sabe en qué zona estoy, o sea, sabe por dónde trabajo. Y a mí me daba miedo como el decir, pues bueno, ¿no? O sea, ¿qué tal que? Pues ya me conoce, se enoja, y pues va y, o sea, ¿no? Va y me busca, ¿no? Como el de, o sea, yo te quería conocer, o sea, y te tenía que conocer, o sea, ¿no? O sea, yo te dije que te quería conocer, y ya que tú no me quieres conocer, o sea, te vine a conocer, o sea, como que sí fue de, a lo mejor me voy al extremo. A final de cuentas, el momento en el que también yo abrí la aplicación era un momento en el cual yo también estaba muy vulnerable, que eso también tiene mucho que ver. No es lo mismo que yo lo metiera ahorita y me pasa lo mismo. Sí, que a lo mejor lo mandas a Alemonio y ya. Es saber, güey, o sea, bye, o sea, ¿sabes qué? Bye, o sea, y va la chinga de ya y, pero en ese momento el de, es que te quiero conocer, y es que quiero que sea ya, y por qué no me puedes ver mañana, y por qué no sé qué, o sea, ¿no? O sea, como tú dices, ya después cuando lo ves hacia atrás, dices, bueno, o sea, a final de cuentas, pues no tenía la dirección de una empresa, y hay 50 empresas a lo mejor en ese rango de 10 kilómetros, ¿no? Que a lo mejor de esas 50, 3 se dedicaban a lo mismo que yo, ¿no? Esta empresa deja de trabajar a tal hora y entonces aquí viene la gente que sale de su oficina. Sí. O sea, a lo mejor, pues no hubiera sido, a lo mejor hubiera sido algo ya muy elaborado. Sí. Pero a mí en ese momento el que me estuviera presionando tanto como el de, te necesito conocer y te necesito conocer ya. A ti sí te hizo sentir en una situación de alto riesgo. A mí sí me hizo sentir como el de, no vayas, o sea, no vayas, pero al mismo tiempo fue como, no lo hagas enojar, o sea, no lo hagas, o sea, no provoques el que a lo mejor se enoje y haga algo, ¿no? Porque pues yo dije, a lo mejor, pues me estoy encontrando con alguien que, pues, que se dedica a otras cosas, ¿no? Y que es muy peligroso. Y que es peligroso y que por eso es como el de, antes de que te dé tiempo de pensar, justamente como el de, pues vamos a vernos en tal lado y le digo a algún amigo que me acompañe, que esté alejado, o sea, ¿no? Pues simplemente tú vas como con la intención de conoces a alguien bueno, que está buscando lo mismo que tú, y dices, pues nos vemos en tal café y tú no sabes con qué persona te vas a encontrar. A lo mejor físicamente lo ves y te puede plantear que es una maravilla de persona y a la mera hora resulta que esa presión que te estaba haciendo, pues era para otras cosas. Claro. Y pudo, pudo. Y a mí sí me dio como el miedo de decir, si lo hago enojar, o sea, si lo hago enojar, a lo mejor va a ser peor, ¿me entiendes? Entonces, como que en el momento, ya cuando como que lo razoné y me puse a pensarlo un poco más frío, porque en el momento cuando me empezó a presionar, sí fue como el de, dije, o sea, en ese momento me dieron ganas de cerrar la aplicación y bloquearlo, ¿me entiendes? O sea, y decir, ya, ¿no? O sea, cierro la aplicación y ya no tiene manera de comunicarse conmigo. Pero fue como el de, pues a final de cuentas, tiene datos tuyos. Claro. O sea, aunque no específicamente, fue de, no lo hagas enojar. O sea, no lo hagas enojar, simplemente fue como el de, ¿sabes qué? Yo creo que ahorita mejor. Pero no. Ahorita no se puede, pero hay que seguir platicando, hay que seguir conociéndonos, todo. Pero ya como una estrategia de fuga. Exacto. O sea, y entonces ya fue como el de platicar de, oye, mira, lo que pasa es que ahorita yo no puedo mañana, pero ¿qué te parece si nos vemos la próxima semana? Este, y ¿qué te parece que en lugar de que vayamos a tomar un café, ¿por qué mejor no vamos a hacer alguna otra cosa? Vamos a una plaza, vamos al cine. O sea, yo tratando como de, a lo mejor, pues que no viera que... Sí, como de echar pasos hacia atrás, ¿no? Ajá, y como de decir... En vez de tener un plan específico, ir abriendo, 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 abriendo posibilidades. Oye, ¿cuánto tiempo pasa entre que tú dices, esto ya no está padre, y que dejas de hablar con él? Pasaron, yo creo que como unos cinco días. Ok. O sea, ¿por qué? Cinco días estuviste en esta estrategia de fuga. Sí, sí, que yo creo que al mismo tiempo también él como que se dio cuenta, a lo mejor, porque pues volvió a ser como, intentó volver a ser como el lindo, como el amable, como el de, oye, vamos a platicar de otras cosas, y cómo te fue hoy, o sea, como al principio. Claro. Porque como, como si notó un cambio, porque o sea, sí me dijo, es que te siento diferente, y que nada, le dije, es que, ¿sabes qué? Que me sentí muy presionada, y yo te traigo N broncas, este, ¿no? Entonces, me sentí muy presionada, y bla, bla, bla. O sea, como que quise cambiar como el por qué estaba poniendo como el stop. Y entonces, pues ya fue como el de, pues, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo así, vamos al cine. O sea, yo como que no tratando de decirle, ¿sabes qué? Ya no, para no cortarlo, para no enojarlo. Sí. Pero también como tratando de alargar un poquito, pues, esta. Como de ganar tiempo. De ganar tiempo, exactamente. Él como que intentó ahí cambiar otra vez el modo de hablar, el modo de, vuelvo a ser la persona linda, vuelvo a ser la persona que, pues, oí, o sea, yo todo te escucho, yo todo oídos, este. Sí. Sí, claro, sin problemas, o sea, como, exacto. Y, pues, me dejé, o sea, como que me conectaba para que viera que estaba yo activa. O sea, que sí me había yo puesto en línea y le ponía un, ah, sí, muchas gracias, ¿no? O sea, contestaba alguna cosa. Sí, que tengas un lindo día. Exacto, ¿no? Tú también. Tú también, padrísimo. Tú también, al rato nos escribimos y, pues, al rato ya no me conectaba y me conectaba hasta el día siguiente en la tarde. Y entonces, como que. Oye, sin que me des muchos detalles, pero, ¿en esos cinco días fuiste haciendo cosas para protegerte de él? No, evidentemente, por ejemplo, o sea, las mismas personas que estaban conmigo, que habían utilizado la aplicación, ¿no? O sea, que fueron los que, no, mira, métate y demás, pues, en realidad, pues, sí, les había dicho que había abierto la aplicación. No les había como que a lo mejor de, miren, ya, no, porque, no, o sea, era algo como muy casual. Pero en ese momento, cuando empezó a pasar esto, o sea, sí lo comenté. O sea, sí lo comenté, precisamente porque dije, bueno, no, o sea, pues, en un inicio tenía yo miedo, o sea, tenía yo miedo, me sentía yo como, pues, ¿qué tal que pasa algo? Claro. Entonces, no me lo quise guardar, en el momento no lo externe, o sea, en ese preciso momento no fue como el de, ay, me está dando miedo, voy a coronar, como que te quedas como en un momento de decir, ¿en qué momento me metí yo en esto? Claro. O sea, ¿en qué momento? O sea, si yo no quería. ¿Te sentiste culpable tú por haberte metido en esto? Sí, porque, o sea, dije, si de por sí no te llamaba la atención esto, o sea, como que no era tú, tú. No era lo que estabas tú buscando. O sea, no era lo que, o sea, no era como que yo dije, ay, hay estas aplicaciones, vamos a bajarla, me voy a meter, o sea, fue como el de escuchar, 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 y que después dije, eh, pues, a ver qué pasa, vamos a entrar. Y en la primera te va terrible. Exacto, entonces dije, bueno, es que también, o sea, ¿no? O sea, si no te, si tú no querías como, pues, esto es lo que te pasa por andar viendo a ver qué sale, o sea, a ver cómo, a ver qué es esto, ¿no? Claro, y evidentemente, ¿no? Tú no eres la culpable de nada. No obstante, lo natural de nuestra mente es que uno diga, ¿pa' qué me metí? Sí, evidentemente, a mí me dio mucha cosa, y sí lo conté de esposa, porque además esta, este, esto no fue como que el chat me pusiera de miedo y en ese momento corriera a decir de alguien, o sea, en el momento, pues, uno se queda como en, te digo, como en shock de, ¿en qué momento me metí yo en esto? O sea, ¿qué onda con este tipo? No es una persona normal, por algo me está presionando, seguramente otra cosa, y entonces hasta que ya lo empecé como a pensar y a pensar, y empecé como ya a razonar y a que se te baja como ese miedo, y empiezas a hacer como lo lógico de decir, a ver, ¿no? Fue cuando dije, o sea, sí tengo que decirle a los con los que trabajo. Claro. Y que sabían que estaban aquí en la aplicación, y que ellos mismos manejaban la aplicación, fue de, oigan, me pasó esto. Me pasó esto. Y para ellos era como de, pues, X, ya, o sea, no sé, ¿no? O sea, a mí me han pasado como en un momento de decir, ¿en qué momento me metí yo en esto? Claro. O sea, ¿en qué momento? O sea, si yo no quería. Te sentiste culpable tú por haber. Sí, nada, ni que te fuera a venir a buscar, ¿no? Y yo, ¿y qué tal que sí? ¿Y qué tal sí? Y entonces es como de, ay, claro que no, X, nada más es que. O sea, tú ya estabas pidiendo ayuda y digamos que la gente cercana estaba minimizando lo que tú sentías. A lo mejor tenían razón, a lo mejor nunca se iba a parar ahí, pero tu sentir, uno, si era, estoy en riesgo. Dos, sí estabas pidiendo ayuda. Y tres, estaban minimizando esta petición de ayuda que tú estabas teniendo. Oye, aparte de decirle a los demás, insisto, sin que me des demasiados detalles, pero cerraste redes sociales, hiciste otras cosas como para decir. Lo que fue es que no tenía, o sea, no había, nunca le di otra red social. Que si no hubiese un tema. No, a final de cuentas, nunca nos dimos como otro tipo de red social. O sea, nunca. Por describir la más común, pero si le das tu Facebook, tiene muchísima más información ahí adentro. Sí, en este caso, pues precisamente como yo tenía como ciertos temores de cuando abrí la aplicación. Ajá. O sea, yo no di como, pues, ah, mira, tengo esto, ¿no? Tengo el otro, o este, en general no soy, no soy, este, o sea, no, no era como de decir, ay, soy muy activa en las redes sociales, pero también yo dije, bueno, pues vamos poco a poco, ¿no? O sea, vamos poco a poco, o sea, tampoco es como de, ay, mira, nos conocimos, está padre la conversación, mira, te mando, te mando mi, este, todas mis redes sociales y mi celular, ¿y qué te parece si nos ponemos en contacto por acá? O pásame tus fotos para ver a qué más haces, o sea, en realidad yo iba como muy de, en teoría, como muy de, cuando sea más, un poquito más seguro, vamos a ir haciéndolo como por partes, o sea, incluso. Y qué bueno. No es que tuviera un plan de decir, cuando ya lo conozca, entonces le voy a dar esta red social, y después de tres meses le voy a, no, o sea, no era un plan establecido, simplemente yo quería. Pero solo fuiste despacio. Exacto, no quería como, porque sí tenía compañeros que era como de, es que no nada más veas el perfil de la página, o sea, ¿por qué no? Se dan la red social. Las redes sociales. Para que, pues, también ahí puedas ver, porque de repente mucho, y yo dije, o sea, sí está padre, que si alguien te da la red social, evidentemente, pues no la, o sea, bueno, alguien que quiere falsear un, 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 un perfil, lo va a hacer. Y puede tener. Claro. Mil fotos y mil cosas diferentes para engañar. Pero en realidad, pues bueno, ya es algo muy elaborado. El problema es que tú le des más información. Exacto. O sea, porque ahora, ¿cómo, cómo cortas el incendio? Claro. Se te empieza a hacer grande, 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 y ahora controla el fuego. ¿Cómo lo controla? No, incluso para mí hubiera sido mucho de más miedo si yo hubiera dicho, o sea, no solo el de, o sea, pues ya tuvo mis redes sociales y seguramente a lo mejor ya se pudo haber metido y ya pudo haber visto los últimos tres años de mi vida. Exacto. Y en dónde estoy, a dónde voy, a quién conozco y a quién no conozco. Exacto. ¿No? Que en algún momento sí me decían las otras personas que utilizaban la, este, 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 esta aplicación era de, para que conozcas más a la persona, intercambien la red social. Claro. Fue algo que, o sea, un consejo que sí yo dije, no. No. La verdad, no. Yo creo que vamos con calma, digo mucho porque yo empecé con el miedo y a lo mejor el miedo atrajo esas cosas, a lo mejor, a lo mejor no, ¿no? Pero, pues, si yendo yo lento, me, o sea, y me sentí así asustada en el sentido de decir, este tipo ya se puso medio agresivo. Sí. Ahora, ¿cómo lo corto sin que a lo mejor tenga yo el miedo de que me va a ir a buscar porque él estaba necio con que me quería conocer y me quería conocer y quería ir a tomar un café conmigo? Este, que al final de cuentas, pues bueno, terminé saliéndome de la aplicación. Es lo que te iba a preguntar. Pero ya mucho tiempo después. Claro. Simplemente bloqueas a la persona. Mucho tiempo después, o sea, ¿cuánto tiempo después cerraste la aplicación? Como un mes después, pero ya no interactué con nadie. Como uno o dos meses después, pero no interactué con nadie. O sea, simplemente no la cerré para que no fuera como una respuesta a lo que había pasado. Claro, insisto, era parte de tu estrategia de fuga. Sí, sí, sí. O sea, tú ya no estabas buscando a ver si con alguien más me va bien. O sea, yo en esa mente dije, no vuelvo a platicar con nadie en esta aplicación. Lo dejaste con él, lo dejaste ahí, lo bloqueaste, lo cerraste la aplicación. Sí, o sea, seguimos platicando, pero ya fue como más separado. O sea, después de platicar con él, pues muy constante, o sea, digo, dentro de todo constante, pues fue como el de, pues ya no me conectaba yo un día y a lo mejor de repente me conectaba nada más para contestarle. Y empezaste a monosígula, bonito día, que te vaya muy bien, si tú también. Y empezaste a desaparecer. Y entonces empecé como a desaparecer, seguí estando activa en la red, pero, o sea, activa en el sentido del perfil, pero ya no activa de que no me conectaba. Cierras la aplicación. ¿Hace cuánto cerraste la aplicación? Yo creo que como unos tres meses. Pero de la fecha actual hacia atrás, ¿hace cuánto tiempo fue que cerraste la aplicación? Más o menos. Como medio año. Ok. O sea, esto fue reciente. Ok, de acuerdo. O sea, esto fue reciente. O sea, esto fue reciente. Te digo, la verdad es que yo cerré la aplicación no inmediato porque pensé que iba a ser como una respuesta a lo que había pasado. Ok. Y yo justamente lo que no quería era que él se sintiera como el de, como enojado. Sí, sí, claro. O sea, yo me intenté proteger en el sentido de decir, pues simplemente como que de repente ya no hubo química y pues ni tú ni yo dijimos y como que yo me fui distanciando. Y como que no pasó nada. Y en algún momento, o sea, en algún momento sí me dijo, es que ya no platicas conmigo, seguramente ya estás platicando con más personas o ya hasta sales con alguien más. Peligrosísimo eso. Entonces fue de, no simplemente que, pues has visto, no me he podido, este. Estaba muy ocupada, pronto se acabó. Oye, este, digo, no sabemos, a lo mejor tu manera de pensar y de percibir cambia mucho en dos años, yo qué sé. Pero, esto es relativamente reciente, pero, oye, ya mejoraron el proceso, fíjate que la gente a tu alrededor sigue hablando de la aplicación muy positivo, este, ya conociste a tres personas que encontraron al amor de su vida, se casaron, les fue súper bien. ¿Tú con lo que viviste volverías a bajar la aplicación? No, en la vida. En la vida. ¿Por qué? Porque no fue una buena experiencia. O sea, no fue una buena experiencia y que a lo mejor, o sea, a lo mejor en ese momento, pues sí me asusté mucho, y te digo, las personas a las que les conté la situación en ese momento fue de, X, pues ya nomás bloquea, no, mándala a la fregada, y no pasó nada, y ya me dijo, yo le he dejado de hablar a otros cinco personas, y otro amigo me dijo, o sea, simplemente un día le dije, ¿sabes qué? Siempre a la manera no me gustó, y se lo dije directo, y se enojó, y pues. Y te cuentan diez historias igual, donde no pasó nada. Donde no pasó nada, dije, pero a mí, pues si de por sí me había metido como con miedo. Claro. Me pasa esto, pues literal, en ese momento yo sí me eché mucho la culpa de decir, bueno, o sea, uno, ¿para qué te metes este tipo de cosas? Claro. O sea, entonces, pues, te estás ganando un problema de gratis, o sea, porque, pues, literal, era como para, al contrario, conocer gente nueva, pasarla bien, y ni siquiera conociste a la persona, no te la pasaste bien, al contrario, me dio muchísimo, o sea, a lo mejor después dije, a lo mejor no debería de haber compartido, ¿no? X, Y o Z. Exactamente, pero cuando tú entras a la aplicación, pues no vas a decir mentiras, si lo que estás buscando es conocer gente con la que, con la que, entonces no le vas a decir. Es como si conoces a alguien en el salón de clases, no le dices un nombre diferente del que tienes, ¿no? Exactamente. O sea, es como, pues me llamo así, vivo en tal lado, o sea. Ah, por cierto, ahora que nos vimos, bueno, ahora te voy a decir la verdad, porque ya vi que si eres una persona normal, vale, entonces ahora sí te voy a decir mi verdadero nombre, ahora sí te voy a decir. Sí, ahora sí te comparto tal o cual, no. Ok, yo, yo lo que digo es, sí, tal vez exageraste muchísimo, tal vez no hubiera pasado nada, pero tal vez no exageraste y tal vez saliste a tiempo. Precisamente por lo mismo digo, ¿qué necesidad hay de que otra vez vuelva a intentarlo? Claro, o sea, ¿no? Ya, ya, ya me tocó este, el boleto negro de la rifa. ¿Para qué? Y a lo mejor si ahorita vuelvo a reactivar el perfil, porque en realidad no está inactivo la cuenta. Claro, si tú te metes, se vuelve a abrir completo. Claro, exacto, o sea. Ahí están tus datos. La cuenta está fija, porque a final de cuentas no se borra. Exacto. Si yo ahorita descargo la aplicación y le pongo iniciar sesión. Reaparece. Reaparece todo y pues a final de cuentas esto es reciente, pero igual yo digo, ¿qué tal que me vuelvo a meter? ¿Me vuelvo a encontrar a la misma persona? Sí, o a su cuate de al lado. O sea, ¿quién sabe quién está detrás de todo esto? Es que dije, ¿qué necesidad? O sea, ¿para qué? Si ya tuvimos una mala experiencia y pensaste lo peor que te podía pasar y no te pasó, pues a lo mejor vuelves a hacerlo y simplemente no pasa. Como a lo mejor ya sí te pasa, pues es porque pues ya ahora sí, no es como que tú te estás echando la culpa, es que pues ya tú tienes la culpa. Voy a llevar la última pregunta, tal vez a una zona medio tibia, pero si alguien que empieza a usar la aplicación o que lleva tiempo usando la aplicación viene contigo y te dice, me está pasando algo que no está padre, ¿tú responderías hoy igual que respondieron tu gente cercana? O sea, con este, hombre, nada más no le hables y ya no pasa nada. No. ¿Tú le darías más importancia a eso? O sea, digo, no me ha tocado conocer a alguien que me diga, oye, ¿sabes qué? Quiero utilizar esta aplicación, tú ya la utilizaste, ¿qué opinas? Claro, claro. No, si a mí me llegue a una amiga, porque a final de cuentas el consejo sería para un amigo, o sea, si viene un amigo y me dice, oye, ¿me recomiendas la aplicación? Le digo, a mí no me gustó, pero a final de cuentas tú no tienes riesgo, o sea, ¿cuál es el riesgo a lo mejor que puedes tener como hombre? Sí, queramos o no. A final de cuentas, ¿quieras o no? Estadísticamente la probabilidad es otra. Y ahorita, o sea, si a mí viniera una amiga y me dijera, oye, ¿tú utilizaste esa aplicación? Porque, pues, no lo supo todo mundo, solo lo supo la gente que en ese momento tenía la aplicación y me incitó a abrir la aplicación. Fue como el de, o sea, para esto crean que la abriera. O sea, pero si ahorita viniera otra persona diferente y me dijera, oye, ¿qué crees? Que fíjate que estoy pensándome. O sea, yo sí le diría, ¿te cuento lo que me pasó? Sí. O sea, como ten estas precauciones. O sea, yo las tuve y aún así a lo mejor exageré y me pasó. Yo no lo recomiendo, yo no te diría que sí la, o sea, que sí la descargues y que sí te metas. A final de cuentas, si la persona lo quiere hacer, lo va a hacer. Y si quiere tomar las precauciones, las va a tomar y si no, a lo mejor se avienta a la buena de Dios. Y está en todo su derecho. Exactamente. Pero tu recomendación. Yo sí le diría, o sea, yo no le diría, no la bajes. Yo le diría, a mí me pasó esto. Te cuento mi historia completita. Y tú decides qué hacer. Y que sepas que estas cosas pueden pasar y que yo agradecí, entre otras cosas, no darle mi Facebook, mi Twitter, mi no sé qué y otras tantas cosas, ¿no? Ten cuidado. Y tú decides, ¿no? Sí. ¿Tenía tu recomendación? Sí, yo no puedo decirles no. Porque a final de cuentas también cuando dices no es basado en tu experiencia. Pero tengo otros amigos que han utilizado este tipo de aplicaciones y les va bien. O sea, no bien de que ya estén en el altar y decir, conocí al amor de mi vida, nos casamos y ya tenemos tres hijos, pero viene en el sentido de conocí gente. O sea, salimos. Salimos. Para lo que la quise usar, usé la aplicación y me funcionó. O sí terminamos siendo pareja y lo mismo, no funcionó como si lo hubiera conocido en cualquier otro lado. Simplemente no funcionó. Bueno, no me ha tocado conocer un caso parecido al mío. Claro. Porque tampoco, o sea, a lo mejor no es algo que la gente te comparta así como así. O sea, no es como de hola, ¿cómo estás? Oye, te voy a platicar, fíjate que alguna vez, o sea, lo supo la gente que en ese momento estaba cercana a mí. Pero si alguien no viene y me pregunta, yo no voy y cuento la historia. De acuerdo. Entonces, también no conozco mucha gente que le haya pasado lo mismo que a mí. A lo mejor sí les ha pasado y tampoco lo cuentan. Bien, 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 bien. Bueno, te lo agradezco mucho. Creo que ese es básicamente el consejo final que le damos a cualquier persona que esté escuchando este episodio precisamente para saber los pros y los contras. Entonces, pues, tengan un poco de cuidado y sepan que como quiera que seas, conocer a un extraño. Y el riesgo, pues, te puede pasar. Igual hay cuánta gente no conoces en la banca de al lado y querés conocerla y al final de cuentas resulta que no la conoces y que puede ser incluso peor que este caso. Pero tú sí estás más expuesto cuando no convives con la persona. El 70% de la violencia que vive una mujer la vive por su pareja en su casa. Entonces, claro, pasa incluso con alguien a quien has conocido hace años. Pero ahorita hablando específicamente de la aplicación, que sepan que pasa y que hay que tener cuidado. Se lo agradezco muchísimo. Gracias a ti.